¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Mad Men and Monsters y aquí comienza todo hablando con Natalia. Hello Mr. Pentlton, or should I say Deluxe Meat. Hola Mr. Pentlton, o debería decir Deluxe Meat. Locksmith Skills Master at Unlocking Anything. Sus habilidades son desbloquear cualquier cosa. Mi nombre es Natalia Bonmatsky, hija de The Infamous Doctor Boris Bonmatsky. Ok, I have chosen you to be part of a... Te hemos elegido para ser parte de la sociedad Odd Fellows, como gatos viejos o algo así. That will possess the skill and talents to defeat my father and throw out the diabolical plans for world domination. Que tienen skills para dominar el mundo y planes diabólicos. Durante mi escape dejé algo valioso. It belongs to my father and it can't use for no purpose. Y que se puede... Y es de mi padre y se puede usar para esos propósitos. Ok, algo así. Algo así le entendí. O sea, hemos sido reclutados para un grupo de malignos. Malignos que tienen habilidades interesantes para conquistar el mundo. Excelente. El teleportador... El transportador funcionó. Todo... Solo tenemos tres minutos para levantar el scrap. De mi padre, Tesla Equipment Technologies. Ok. Su tecnología y equipo va a ser utilizado de nuevo. Solo tenemos tres minutos para levantar el scrap. No sé a qué se refiere con el scrap. Pero Tesla Technology, o sea... Ah, ok. Aquí recogemos. Está bueno. Bien hecho, Mr. Penton. Ahora corre atrás al teletransportador. Rápido, antes de que... Time is a success. Ok. Que me enfierre macizo. Al teletransportador, antes de que valga todo chorizo. Y le picamos aquí. Ok. Ahí mero. Excelente trabajo. Tu reputación. You love me. Now let's... Vamos a volver al headquarters. O sea, al cuartel. Tesla Scrap. Ah, claro. Tesla Scrap. Basura de Tesla. Welcome, Shigors. You're helping to... Mate. Ok. Como que este doctor es con el que voy a... Voy a ir construyendo la máquina. Tesla Kit. You've unlocked it. Tesla Boots. ¡Ah, perro! Most. Excelente. ¡Ah, es un chango! ¡Oh, Shigors es un chango! Our first gadget de Tesla Boots we can use to dash around. Nuestro primer gadget lo puedes usar para girar alrededor. Let's head back to the map. Vamos a volver al mapa. A ver, vamos a volver al mapa. Mucho texto. Mándeme la misión, perro. Excelente. I spotted a gate when I was living. We can use those Tesla Boots to dash past it. Para... A ver. Nos vamos en el teletransportador. Dash, throw the gate. Using the Tesla Boots. You just acquired it. Ok. Que use las Tesla Botas para... Ah, claro, claro. Para pasar rápido. Porque las Tesla Botas nos dan un... Como un slide. Como así como un slider rápido. A perro. A perro. Entonces, se supone le tenemos que picar al botón. Se abre la puerta. Y luego... Ah, perro. The dash boots work. I knew Shigor would let me down. I can see DNA and Candy will need those. Se emociona porque funcionaron las botas. Y que Shigor nunca la deja abajo. Que se la rifa. Que Shigor. Acá. Uf. Véngase para acá, mija. Y... Rifado. Es un científico perrón. Y que ahí está el Candy y el Tesla. No sé qué. Excelente. Candy and... Candy is a monsters. Favorite food. El dulce es la comida favorita de los monstruos. Y yo como para qué quiero saber eso. No tengo idea. Tú sueltan la chancla. Lo que sí es que en todas las misiones, al momento, son tres minutos. No sé por qué. No sé si sea un tiempo... Great work. Thankful. Have access. The teleported code. No sé por qué presiento que me quiere traicionar. Sir, you're back. Let's see what brought from your latest raid. A ver. Vamos a ver qué conseguimos. Sir, un locket. ¿Un ojo? Tesla DNA. Por cuatro. Wow, that DNA allows you to hatch this egg. I've been holding anto. Ok, vamos a meterle el DNA a esa cosa. A ver. Vamos a ver qué sale. The sir. Un bebé. Un bebé. El mirón. Wow, it's a baby sir. We can grow him with more DNA. Lo podemos hacer crecer con más DNA. Tesla candy. Esto se supone que le gustan a los monstruos. A ver. Vamos a ver qué pasa. Si lo tocamos. His boat. Otacoil. We need those upgrades. The Tesla boots. This is a great find. Ok. Como que me da... Soltó cositas. Mers, tres similar items. Tú create a new item. Ok, excelente. Me sirve. What the... A ver. Vamos a mezclar algunos. Puedo soltar otro. Estas piezas que está echando el monstruito son las que ocupo para subir de nivel las Tesla boots. Mira. A perro. Level 2 Tesla boots. Vamos a la siguiente misión. Mapa. Raid. Tink, tink, tink. Vamos, vamos. Those upgraded labuts will also dash through the final door. A ver. Ahora se supone que ya me puedes hacer el dash en pura reatiza. Ah, sí, mira. Ya tengo muchísimo más. Muchísimo más power. Fum. Ah, en corto. Ah, porque esta puerta no la alcanzaba. Fum. Ahí está. Ahora sí la alcancé. Lo hicimos. What's that? Some scrap? Pick it the... Ok, algo de scrap. Levántalo. Levanta, levanta. Eso. Ya no voy a leer. Mira, aquí hay una máquina. Ya no voy a leer mucho texto. Ya le voy a poner turbo y a ver qué más. A ver qué más pasa. Aquí para que este cree cositas, necesita Monster Candy. Exacto. Mapa. Castle Grounds. Goop Factory. Vamos a seguir acá. Tuk, 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 tuk. Almost got it. ¿Eso qué es? ¿Un candy parece? Sí es un candy. Esto es... Entonces la crap. Ah, me dice que quién sabe qué es. ¿Esto qué es? ¿Una monedita? ¿Un candy para que el monito spawnee algo? Esto, pues no tengo idea para qué es. Oh, aquí hay monstruos. Tengo que activar una palanca. Parece ser... ¿Eso qué es? ¿Tesla scrap? Sí, Tesla scrap. DNA. Uy, cuidado. DNA. Tengo que salir rápido. Tesla es un dulce. Uy, ahí viene el monstruo. Me va a ver, me va a ver. Me vio, me vio, me vio. Corre. Oh, ese también me puede ver. Oh, ese me vio, ese me vio, ese me vio. Recoge el DNA. No importa. Oh, se vino modo agresivo. Se vino modo agresivo. Me electrocutó. Ah, pero ya se fue el venso. No pasa nada. Espero que no dé vuelta para acá. A ver, recoge esto. Me queda un minuto cincuenta y siete. Hijo de tu pinflue. Ahí está el... Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ahí hay una puerta, ahí hay una puerta. Métete por ahí. ¡No! Se cerró la puerta. Uy, qué suerte, qué suerte. Hijo de tu pinflue. Ahí estoy rodeado. Me queda uno treinta y ocho. Puedo seguir agarrando cosas. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? Lo puedo recoger. Oh, este tarda un poco más, eh. Oh, son muchas cosas. Vamos, esto sigue agarrando cositas. DNA, otras cosas. A ver, aquí. Ahí no puedo. Ese me va a ver, ese me va a ver. No, ¿por qué por aquí? No, me sacó mis cosas. No, no, me atraparon, me atraparon. Eh, las voy a recoger. No pasa nada, mira. Aquí tengo chance de recogerlas. Eso no me dio el menso. La moneda es lo que menos me importaba, la verdad. ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde estará la palanca para activar el portal? ¿Dónde estará la palanca para activar el portal? Quedan cincuenta segundos. Lo lograré. Ahí está la palanca. Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No está pasando nada, señorita Laura. A ver, aquí. Vete por acá. Eso. Acá puedo saltar. Me quedan treinta y cuatro segundos. Sigo sin saber qué hacer, la verdad. Según yo, esa era la palanca, pero no era. No pude activar los portales. No voy a poder escapar. ¡No, Mónica! Nunca encontré la palanca que tenía que accionar. Según yo, era esa que accioné, pero nada, hombre. Luego me sacan mis caramelos. Eh, pues ya como quiera los perdí. Bueno, amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar un like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, Chido One. La vimos. Ánimo. Bye. ¡Ay! Todavía te dan chance de... ¡Oh, Mónica! Me quedé atrapado en el pasado. O quién sabe dónde. Me atraparon. Bueno, amigos, va...